En las encuestas publicadas se está cerrando la contienda con una tendencia al alza de Ernesto Gándara y una tendencia a la baja de Alfonso Urazo. ¿Y por qué se da este fenómeno? Pues el centralismo, lo que representan, lo que perciben los sonorenses sobre Alfonso Urazo, que es una imposición del centro, de una persona que llevaba más de 40 años de no vivir en Sonora y que de repente llega desde la Ciudad de México, desde una secretaría con toda la fuerza del Estado.